Tu rostro buscaré Señor No me escondas tu rostro No me escondas tu rostro Oigo en mi corazón Buscad mi rostro Buscad mi rostro Tu rostro buscaré Señor No me escondas tu rostro No me escondas tu rostro Una sola cosa pido al Señor Habitar en su casa Todos los días de mi vida Tu rostro buscaré Señor No me escondas tu rostro No me escondas tu rostro El Señor es mi luz y salvación ¿A quién temeré? ¿A quién me hará temblar? Tu rostro buscaré Señor No me escondas tu rostro No me escondas tu rostro Si mi padre y mi madre Si mi padre y mi madre me abandonan Sé que el Señor seca el Señor Sé que el Señor me recogerá Tu rostro buscaré Señor No me escondas tu rostro No me escondas tu rostro No me escondas tu rostro Ten firme el corazón Sé valiente y confía Espera en el Señor Tu rostro Tu rostro buscaré Señor No me escondas tu rostro 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 Gracias por ver el video.